La misma gente de aquí, yo no sé de dónde sacan tanta basura. Pasa el camión, recoge todo. Y al otro día está igual. La preocupación de los vecinos de La Reina por el panorama de las quebradas aumenta a medida que el verano se aleja, el otoño se instala y el riesgo de lluvia toma protagonismo. Hace falta aquí, en forma evidente, la educación ambiental. Falla la educación cívica, porque en el fondo esto es muestra de irresponsabilidad. Esta quebrada, que hoy es un verdadero basural, en las calles Arrieta con Álvaro Casanova, es una de las seis que podrían ser un peligro y que no están incluidas en el plan de control y mejoramiento de los cauces que lidera el Ministerio de Obras Públicas. Esas quebradas, es importante decir que terminan en calles. Por lo tanto, eso afecta directamente a la estructura vial y también a las casas. Y la intervención a su camino natural es evidente. Actualmente se rodea de colegios, universidades y condominios. Incluso se corta por una calle, como si no existiera la mínima posibilidad que algún día retomara su función original. Bueno, hoy día te das cuenta. Hay un día que está nublado, pero hace calor. Y hoy día no tenemos el apoyo de la DOH permanente que nos pueda ayudar a, primero, evitar que suceda esto. El MOB se reunió este viernes con algunos alcaldes para definir las medidas preventivas que se tomarán en las quebradas que representan un mayor riesgo. La reina solo fue considerada por la quebrada de Ramón. Tras los aluviones del Cajón del Maipo, el control se ha incrementado. Hoy se trabajan 19 puntos en la región metropolitana y 31 entre las regiones de Valparaíso, O'Higgins, El Maule y Bio Bio. Las obras que se hacen en las quebradas salvan vidas, como ha sido en Tocopilla, como ha sido en Taltal, como ha sido en Peñalolén, donde tenemos las distintas piscinas de Cantadora, las distintas piscinas aluvionales que permiten salvar vidas y seguimos en esa tarea. Hemos llamado a los municipios de la región metropolitana, a los 52, es que nos entreguen desde ahora la información de sus puntos críticos, qué capacidad, qué recursos tienen camiones, aljibes, maquinaria. A las medidas anticipadas también se sumaron Aguas Andinas y la UNEMI. Lo que estamos hablando es de un evento que vemos que la probabilidad de ocurrencia es mucho más elevada, con lo cual hemos tenido que acelerar todas aquellas actuaciones que ya estaban previstas para poder anticiparlas, para evitar precisamente que esto ocurra. Un plan transversal preventivo que espera evitar nuevas emergencias, como con...